Este es el secreto mejor guardado de Chihuahua, rodeado entre las sierras y montañas, está el pueblito de Cerokawi. En este video conoceremos qué hacer y dónde hospedarse, en uno de los rincones más bonitos de México. Bueno amigos, bienvenidos a otro nuevo video. En esta ocasión estamos en esta comunidad aquí en Chihuahua y vamos a conocerla. Me gustó este spot para iniciar el video que es su iglesia, que pues es prácticamente como inició este lugar. Así que quédense pues hasta el final de este video para conocer qué se puede hacer aquí y continuamos con esta ruta del Tren Chepe. En nuestro video anterior conocimos el fuerte en Sinaloa, donde abordamos el Tren Chepe y nos dirigimos a la estación de Bahuichivo. Una vez llegando a 20 minutos está el pueblito de Cerokawi. Aquí nos hospedaremos y haremos varias actividades. Hemos llegado a Cerokawi, justamente al Hotel Misión. Bueno, les platico que este hotel se caracteriza por el vino. Como pueden ver a mis espaldas, la misma cadena de aquí de hoteles tiene sus propios vinos. Y vamos a hacer corridos conociendo y aprendiendo más sobre la elaboración de este producto tan rico. De entrada acabamos de llegar y quiero platicarles que el lobby está impresionante. Todo muy como maderoso, huele rico. O sea, de verdad estoy fascinado con esto que estamos conociendo aquí. Esta es la habitación aquí de Hotel Misión en Cerokawi. Se las voy a mostrar. Está Berito. Vean qué lindo, eh. También tiene sus habitaciones dobles y sencillas. Nosotros nos hemos quedado en dobles porque la verdad es que traemos muchas cosas y por temas de comodidad. No quiere decir que dormamos separados, ¿verdad? Y miren, algo muy peculiar es que tiene esta, ¿cómo se le podría decir? Chimenea. La verdad es que yo sí desconozco de esto porque jamás he dormido en una habitación con esto. Para que pongas aquí tu fogata y te calientes por la noche. Y quiero hacer una mención especial a este hotel, la misión aquí en este pueblito. Porque la verdad es que se me hizo muy acogedor, muy tranquilo. Es más, hasta dan ganas de quedarse dormido todo el día aquí con este paisaje tan bonito y con todo así súper maderoso. La verdad es que se disfrutó mucho. Las habitaciones están muy amplias, muy cómodas. Hay agua fría, agua caliente. Entonces, pues se los quería comentar para que ustedes lo tengan en cuenta. Ya instalados, haremos un recorrido alrededor del pueblo para explorarlo más a fondo. Ahora hemos llegado a un internado de niñas aquí de la comunidad Tarahumara. Comentan aquí que expresarios, la iniciativa privada junto con iniciativa pública son los que mantienen este lugar. Ahorita vimos pasar algunas niñas. Nos platicaron un poquito de pues qué es lo que se hace aquí. No entramos, solamente vimos la fachada como lo pudieron ver. Y pues vamos a continuar este recorrido. De hecho el hotel está de aquel lado. Justamente aquí está el internado. Y tienen pues todas sus comodidades. Les enseñan cosas de escuela, cosas básicas que se aprenden cuando uno es joven. Es importante que sepan que este recorrido está un poco restringido a personas con movilidad limitada. Ya que tenemos que bajar escaleras y son lugares un poquito angostos. Ahí vamos. Nada más con que no corramos, todo bien. Y mientras vamos caminando aquí es común que encontremos algunas plantas aromáticas. De hecho se siente, se respira. Qué rico, qué rico estar aquí. Hay que poner mucha atención por favor porque eso va a ser solamente importante ahorita en la cata. Van a descubrir algunos olores en particular que vamos a detectar aquí. Aquí tenemos a... Justamente estamos caminando por esta zona ya que vamos a un viñedo. Nos van a dar una cata de vino. E impresiona que mientras uno va caminando, como les comentaba, las plantas aromáticas se dejan sentir. Por ejemplo, ahorita pasamos y olía como anís muy muy marcado. Lavanda. A ver. Ah, somecha. De este lado también hay un pequeño arroyo. Por si ustedes vienen en alguna temporada con lluvia, puedan encontrarlo así. Y ahí vamos, paso a paso amigos. Oigan, les platico que obviamente este recorrido pues está el guía con nosotros en todo momento asistiendonos. Por si necesitamos bajar o subir alguna escalera, siempre están al pendiente. ¿Cómo es que llega todo esto aquí? ¿Cómo es que comenzó todo esto? Muy bien, nos remontamos a la época de los jesuitas. Recuerden que en esos tiempos ellos ocupaban vino para consagrar. ¿Cómo es que llegaba el vino a esta región? No llegaba. Comenzaron a traerse para acá las plantas para tener sus propios viñedos en iglesia. Ellos ya comenzaron a hacer su vino para consagrar. Cuando los jesuitas son expulsados, ellos queman todos sus viñedos. Así es, queman sus viñedos. ¿Por qué? No querían que hubiera vino en el Nuevo Mundo. ¿Qué es lo que pasa? Algunas personas que ya trabajaban en la iglesia de mantenimiento y vivían a espaldas de lo que es ahora el Hotel Misión, que antes era una hacienda, ellos los plantaron afuera de su casa. Cuando la hacienda es adquirida para convertirse en hotel, se dan cuenta de todas estas plantas. ¿Qué es lo que pasa? Comienza primero como un hobby, solamente para la familia. Después se fue haciendo para amigos y después es lo que hoy conocemos como los vinos Misión. Solamente los vendemos en línea y en nuestra cadena de hoteles. Aquí vamos a encontrar, como ya les comentaba, los cinco varietales. Hace aproximadamente dos semanas ya cosechamos. Ahorita estamos ya en el proceso de fermentación. Nosotros somos una empresa que hace su propio vino. Tenemos la vinícola a espaldas del hotel. Muchas veces llegan, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es lo que hay? Muchas veces la gente, su arrancas del cobre, todo esto. Entonces no saben que aquí en el poblado de Cerokawi tenemos esta magia, esto tan hermoso que es los viñedos, su televisión, aquí es mágico lo que estamos haciendo, se pueden apreciar la montaña, todo esto. Aquí ya se está produciendo un vino que tal vez es poco conocido para algunas personas, pero todas estas personas que vienen aquí, todos estos, se van impactados de lo que estamos haciendo. Aquí lo que estamos haciendo es cada día tratar de ser mejores con nuestra marca propia. Más que nada no es tanto el volumen, es la calidad que estamos haciendo como empresa. Tratamos de mejorar cada día más nuestro vino. Este pueblo es muy pequeño, realmente la comunidad de habitantes que hay aquí es alrededor de 7 mil, 8 mil personas. Entonces pues es un lugar muy pequeñito, sin embargo ofrece una calidez que representa a un auténtico pueblo aquí entre las montañas. Y una vez que hemos terminado nuestra visita a la iglesia, vámonos a la cata de vino. Y ahorita vamos a empezar nuestra cata de vinos, nos trajeron aquí unos quesitos, jamón, pan y aceitunas. Conocer más sobre los vinos de esta región sin duda fue una experiencia enriquecedora. Por nuestra suerte tuvimos la fortuna de encontrarnos a Pedro Poncelis, uno de los sommeliers más importantes de México. Aquí tuvimos la oportunidad de aprender más sobre el tema. Que vienen de árboles mínimo de 100 años. Entonces le aportan al vino sus aromas a través de la porosidad. Y después la botella, la guarda de este vino en la botella complementa la riqueza y la complejidad de esos aromas terciarios. Este es un vino tostado brillante amigos, nos los acaban de servir y es el primer vino que vamos a tomar en la cata. Hay que menearlo un poquito y olerlo también, así como Berito, vean. Oigan y hemos concluido ya la cata de vinos. Muy impresionante conocer más sobre el vino. Y ahorita vamos a comer aquí mismo, dentro de las instalaciones del hotel La Misión. Está el restaurante justo dentro del lobby y vamos a ver de qué se tratan los alimentos. Ahorita se los voy a estar mostrando porque ya hace hambre y luego a dormir. Al finalizar el día hicimos una fogata y nos fuimos a dormir. En nuestro siguiente día haremos el recorrido alrededor del pueblo para conocer sus miradores. Miren amigos, así amaneció hoy, qué bonito, con neblina. Nos comentan que más temprano había todavía más neblina aquí en el pueblito de Cerocáwe. Justamente en el hotel, aquí enfrente se ve la iglesia, la cúpula de la iglesia. Y esto es como parte de, ya ven que aquí fabrican vino, pues tienen uvas y todo este show para los viñedos. Oigan y disculpen si me veo con ojeras o todavía con la baba aquí en la boca de que me acabo de despertar. Pero quiero aprovechar para decirles que les recomiendo que se traigan ropa para frío. Aquí suele hacer un poquito de frío en las mañanas y en las noches. Incluso hace aproximadamente 2-3 años cayó nevada. Así que puede que caiga si vienen en temporada de invierno. Nosotros estamos viniendo en octubre. Pues está así, el clima está agradable. Uno que no es tan friolento, una playerita, una chamarrita así sencillita y ya. Pero por ejemplo Berito, que si es bien friolenta, trae sus, que son pans térmicos, esos no, ¿no? No, traigo, bueno tengo mi abriguito. Abrigo. Y chalcito. Sí, su chalcito y botas. Yo igual me puse botas porque vamos a irte al cañón. Y aquí, miren, una nadadita ahorita, ¿no? Sí se te antoja a Berito. Ah, está calientita el agua. Ah, sí, no manchen, qué rico, ¿eh? ¡Hala! Está calienta. Para hervir pollos. Estamos haciendo un tour, conociendo los diferentes miradores de aquí de Cerokawi. Vamos a llegar hasta el cañón de Urique que está a casi 7,500 pies de altura. Y durante el recorrido hicimos una parada que fue al mirador de Cerokawi. Quiero que vean cómo se ve. Obviamente no se ve el pueblo porque hay neblina, pero la verdad la neblina viste este lugar tan bonito. ¡Wow! Hicimos una parada aquí. Y aquí en esta parada, miren, les platico que aquí vive una señora tarahumara de esta comunidad. Aquí tiene su casita abajo de esta piedra, ¿vean? Qué curioso, ellos viven aquí entre las montañas. Puso sus maderas. Ahorita vende artesanías. Pues como es un mirador aquí, vean qué curioso es esto, ¿no? Y recomendaciones para hacer este recorrido. Yo siempre pues les recomiendo que se traigan zapatos cómodos y pueden unas botas, pantalón, un suetercito. En la mañana puede hacer un poquito de frío, pero ya conforme va pasando el día ya se siente el calor, sí. E incluso se pueden traer un sombrero, una gorra y sus gafas. Y sí les recomiendo que tengan mucho cuidado porque miren amigos, aquí literal, esto es el barranco. O sea, te resbalas y ya no la cuentas. Ahorita estamos caminando y ya se empieza a sentir la altura. Como me pueden escuchar a mí, yo vivo a nivel del mar. Ya estamos empezando como a respirar un poquito más lento. Y a cansarnos también. Bien, la razón por la que estamos aquí es que nos comentan que hay un manantial. Vamos a ver dónde está. Miren, aquí está el manantial. ¡Wow! ¡Qué bonito! Dicen que se puede tomar agua de aquí. Miren cómo se ve el agua cristalina. Aquí nos encontramos este botecito. Y miren, Berito, se encontró aquí unas florecitas. Florecitas. ¿Qué son? A ver, pláticame, Berito. Bueno, estas, bueno, están bonitas. Estas no sé cómo se llaman. Pero esta de aquí es romero. ¿Romerito? Sí, mira. A ver. ¡Oh, huele! Hemos llegado al mirador del Gallego. Y vamos a pasar por aquí. Aquí vamos a estar alrededor de 30 minutos. Para que ustedes se puedan tomar fotos. Puedan apreciar el paisaje. Puedan ver lo bonito y lo maravilloso. Esta zona de México, la sierra. Tan preciosa. Ahorita estamos cruzando un puente. Para poder acceder al mirador, vean. Muy colorido. Ahí va Berito. Vean nada más, amigos, ¿eh? Qué hermosos paisajes tenemos aquí en México. De verdad es que no tengo palabras para describir esto. Ustedes tienen que venir y conocerlo. De verdad que estoy impresionado, fascinado. No encuentro la definición para que les pueda plasmar lo que estoy viendo aquí. Tantas montañas, tantos cerros, verdes. ¡Wow! Tienen que venir, amigos, ¿eh? Recomendado. Al finalizar el recorrido, comimos y nos iremos a nuestro siguiente destino con uno de los paisajes más bonitos del mundo. Y del cual te hablaré en el próximo video. Así que es importante que te suscribas a este canal y actives la campanita para recibir todos los videos de mi travesía por el Tren Chepe. Muchas de estas actividades que estás viendo en este video ya están incluidas en el itinerario que hice por seis días en el Tren Chepe. Donde no solamente visite Chihuahua, sino también Sinaloa. Si quieres conocer toda la información detallada, te invito a que ingreses al sitio web que está aquí o mandes un WhatsApp para que mi equipo, la agencia Plan Caribe, pueda brindarte toda la información de este y más itinerarios del Tren Chepe. Para que tú puedas disfrutar de tus vacaciones. Y bueno, amigos, me despido desde aquí, desde el hotel. Ya nos vamos a nuestro siguiente punto que próximamente van a estar viendo en el siguiente video. Si te gustó, por favor, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte a mi canal para que puedas seguir generando este tipo de contenido. Y también recuerda reservar esta experiencia del Tren con mi agencia. Aquí abajito te dejo la información. Nos vemos para la próxima y adiós.